¡Ven! 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 Venga con este amor, que es el tesoro de mi amor No sea malito, que me gusta mucho esa canción Y no pude cantarla porque me agarraron allá Casi no llegué, atacaron contra mi integridad física Viva Loro, viva la tienda Orgulloso, descienda del ganchillo En el rey rojo y en el rey, provincia de Ecuador La provincia que siempre ha defendido Comenta del confeo a la patria como no Los golences, sobre su pelo, sobre su palabra En su corazón, en su tienda, en cada señores Que sea el tesoro de mi amor En su corazón, en el rey, provincia de Ecuador Que sea el tesoro de mi amor ¡Chao, fuerte! Venga con este amor, que es el tesoro de mi amor Y en la guitarra, Augusto Barrera Venga con este amor, que es el tesoro de mi amor Venga con este amor, que es el tesoro de mi amor Venga con este amor, que es el tesoro de mi amor ¡Chao, fuerte! ¡Viva el oro! ¡Viva la Revolución! Para el gran trío. Creo que no es la primera noche, porque son muy caros estos, pero bueno, bienvenido. Dice, qué gusto verlos, maestro, los tiempos, recordando los viejos tiempos. Sí, sí, buenos días, Ecuador, buenos días, Ecuador. Estamos en la provincia del Oro, estamos en uno de los 14 cantones de esta provincia, que está ubicado en el sureste del Ecuador, suroeste del Ecuador. Estamos en el cantón Guajillas. Casi me violan. Qué limita. Sufrió peligro mi integridad física. Fue cantonizado el 6 de octubre de 1980, desde la principal entrada terrestre del Ecuador por el sur, el enlace 494. Saludamos, como todos los días sábados, a nuestros hermanos migrantes que residen en diferentes países del mundo. A continuación, un video para conocer más de este singular cantón. Guajillas, conocida como la centinela sin relevo, muestra un crecimiento vertiginoso en los últimos años. El sello distintivo de esta ciudad, de 50.000 habitantes, es el comercio que se desarrolla especialmente en la zona de frontera. Esta ciudad orense posee un clima cálido a lo largo del año. Sus habitantes se dedican a la pesca, el comercio, la agricultura y el turismo de los manglares aledaños en la parroquia de Hualtaco. La gastronomía local destaca por sus platos elaborados a base de pescado, camarón, cangrejo y otras delicias del mar. Aquí las obras de la revolución ciudadana permiten el desarrollo armónico no solo de los habitantes del Ecuador, sino también del vecino del sur. Muestra de ello es el Hospital Básico de Guajillas, que atiende a 48.000 pacientes al año, tanto de Ecuador como de Perú. En esta ciudad también funciona una de las primeras escuelas del milenio, equipada con tecnología de punta y con bachillerato internacional. Las vías son de primer orden. Aquí funciona el Centro Binacional de Atención, que facilita los servicios de aduana, migración para los habitantes de los dos países, puentes y demás obras de integración fronteriza. Sin duda, quienes visiten Guajillas no dejarán de notar la alegría de sus habitantes y la imagen de un Cristo de 12 metros de altura, que da la bienvenida a esta urbe y que es parte del Monumento a la Paz. Bueno, aquí felices de estar de nuevo en esta tierra tan querida, centinela sin relevo de la patria. Nuestra querida Guajillas, en el sur del país, frontera con Perú. Me dicen que es el cantón más pequeño del oro, ¿verdad? Pero encierra muchas maravillas en un pequeño territorio. Por ejemplo, Puerto Hualtaco, ese estero es maravilloso. Esos manglares, los manglares ya son del lado peruano, pero se ven del lado ecuatoriano, esas garzas. Realmente cosas maravillosas a nivel natural. Y en verdad, ¿no? Muchos atractivos. Esta tierra ha sido golpeada por los problemas económicos de los últimos meses. Perú nos devaluó también el sol peruano. Eso abarata artificialmente el salario de los peruanos, los bienes de los peruanos, y perjudicó la actividad comercial en Guajillas. Y Guajillas era sobre todo una ciudad comercial. Vamos a recuperarnos, compañeros. Sin embargo, esto es un problema, porque no tenemos moneda nacional y más tarde nos pueden devaluar de nuevo la moneda peruana, como sucede con Colombia. Entonces, tenemos que buscar diversificar las actividades económicas. Aquí hay pesca, aquí hay agricultura, aquí hay turismo, pero se puede hacer mucho más en cuanto a turismo. Tienen muchas bellezas para invitar a los turistas de aquí. Por ejemplo, partir a ese archipiélago de Jambelí, que para vergüenza mía, no quiero verlo, todavía no lo conozco, me muero de ganas de conocerlo, y ojalá antes de dejar la presidencia el 24 de mayo pueda visitar nuestro maravilloso archipiélago de Jambelí. El vice, Jorge Guajas, estuve el otro día por allá en la isla Santa Clara, me dice que es un galápago de miniatura, que es precioso. También está la isla San Gregorio, donde se puede avistar ballenas. Todo eso tenemos que promocionar, tenemos que promocionar la gastronomía. Qué rico que se come en Guaquilla, qué rico que se come en Puerto Hualtaco, qué rico que se come en El Oro, son de los mejores mariscos, Mashi. Ustedes se han comido los mariscos de El Oro, ¿no? O solo en... Cangrejos. Encocaos de cuy. No, no, cangrejos. Pero cangrejos, uno rojito con antenas. Comenzó. Uno con conejitos, con orejas, eso es cuy. Ese chiste ya se sabe todo lo que hace. Pero mire cómo se ríe todo el mundo. Pero te les toca, les toca. Bueno, compañero, después de echarle las flores, sí, un pequeño alón de orejas para todos. Ya vamos a ver, fui a recorrer en bicicleta, y ustedes saben que incluso cuando hago deporte, cuando me divierto, me divierto trabajando, pasé visitando varias obras. En Guaquillas han hecho cosas extraordinarias de parte del gobierno nacional. De hecho, esto fue uno de los programas PITI, Programa de Intervención Territorial Integral, donde dimos prioridad a zonas de frontera. La puerta de entrada y salida de nuestro país para que el turista que llega se lleve la mejor impresión, la primera y mejor impresión. Se invirtió mucho en Guaquillas. Se invirtió mucho, por ejemplo, en San Lorenzo, en Esmeraldas, frontera con Colombia. San Lorenzo tiene malecón, tiene escuela de milenios, tiene calle adiquinada, tiene muchos servicios. Lo mismo se hizo en Guaquillas. Pero ojalá no resienta a nadie. Sin embargo, vemos que las cosas no se han cuidado bien. Las calles de Guaquillas están bastante estropeadas. Vamos, vamos, a ponernos las pilas, compañeros. Y ahí, Esteban, aquí está el prefecto del Oro. Me dicen que la vía a Puerto Gualtaco es tuya o no está. Yo lo confundí con el prefecto, no es el prefecto. Igualito al prefecto. Fue sin querer queriendo. Bueno, no está el prefecto. La vía a Puerto Gualtaco es nuestra o de la prefectura. Bueno, está incompleta, han dejado el paterro incompleto. Está el cableado soterrado, está para poner los postes, no los han puesto. Entonces, si queremos potenciar el turismo, debemos tener servicios de primer orden. Puerto Gualtaco, nosotros, por la intervención territorial integral, regeneramos totalmente Puerto Gualtaco, que era un desastre, desorden por todos lados. Hicimos un malecón, parques, espacios verdes bien bonitos. Pero, por ejemplo, no se ha cargo de quien esté, si del Midubio, ya del municipio, se están saltando los doquines, nadie arregla. ¿Por qué se han saltado los doquines? Me dicen porque se meten trisimotos, motos. Y para evitar que se metan, han puesto una cadena al entrar el malecón. ¿Cómo quieren atraer turistas de esa forma, compañeros? Vamos a ponernos las pilas. Modestia aparte, compañeros, nosotros hemos hecho muchísimo por Guaquillas. Aquí fue nuestro primer programa de vivienda. Aquí fue nuestra primera escuela del milenio. La pasé viendo. Está bastante bien, aunque es de las no estandarizadas. Después, pues, hicimos modelos más bonitos, ¿no? Pero esta es muy bonita. Sin embargo, pues, las estandarizadas realmente son impresionantes. Pero pasé por la Olga Campo Verde. La primera escuela del milenio. El primer programa de vivienda. Hicimos el Coliseo. Hicimos el hospital, que está acreditado a nivel internacional. ¿Cuándo aquí lleva a imaginar? Tener un hospital acreditado a nivel internacional. De hecho, recibimos muchos hermanos peruanos que vienen a atenderse al Ecuador. Hicimos la unidad de ubicatura. También pasé por ahí. Espectacular. Hicimos el CEBAF. Por aquí un galón de orejas al Metoc. Pero, si hacemos las cosas, es para mantenerlas bien. Pero eso está tan despintado, compañeros. Entonces, por favor, dale buen mantenimiento al CEBAF. Entra a los baños. Están limpios. Las compañeras que hacen la limpieza, hacen un buen trabajo. Pero falta mantenimiento. ¿Cómo se llama esto? Los interruptores saltados. Los baños sin tapa. Te no da una buena impresión. Una cafetería muy elemental. Si es la entrada al Ecuador. Es una cafetería, pues, bien puesta. Compañeros, servicios de la mejor calidad. Todos a ponernos guaquillas, el oro, la patria al hombro. Para sacar adelante al país que es de todos, compatriotas. Y, por ejemplo, además de que las calles están bastante estropeadas. No entiendo, por favor, eso hay que arreglarlo. Se cobra un peaje al entrar a la ciudad. ¿Qué es eso? Un peaje para entrar a la ciudad. Eso no es de esta administración. Vienen de otras administraciones. Y así queremos atraer a los turistas, compañeros. Vamos, todo el apoyo del gobierno central. Sé que son momentos difíciles. Pero no es justificación para esto. Esto viene de antes de los problemas económicos. Toda comparación es odiosa. Pero algunas veces es constructiva. Macará, por ejemplo. Tal vez ha sido más golpeada que Guaquillas. También ciudad fronteriza. Pero ustedes ven a Macará como una tacita de té nuevo. La ven impecable. Entonces, se puede tener dificultades económicas, pero tener a nuestras ciudades impecables, compañeros. Vamos a trabajar juntos por Guaquillas, Sentinela sin relevo, la puerta de entrada a la patria. Todos juntos a trabajar.